La Casa Lila ofrece un jardín con terraza y solarium, conexión wifi gratuita y desayuno casero en Mendoza. La zona de bodegas se encuentra a 25 minutos en coche y la estación de esquí Las Leñas está a 5 horas en coche. Las habitaciones de la Casa Lila son tranquilas e incluyen baño privado, aire acondicionado, calefacción y vistas al jardín. La Casa Lila proporciona iPads gratuitos a los huéspedes durante la estancia. La casa cuenta con una sala común de televisión. Por un suplemento, se pueden organizar rutas del vino y otras actividades en la zona. La Casa Lila está situada a 500 metros del Parque San Martín, a 700 metros del Parque de la Independencia y a 20 minutos en coche del Aeropuerto Internacional de El Plumerillo. Hay aparcamiento privado gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com